Recuerdo aquella tarde Hoy que te tengo a mi lado Me siento afortunado de tenerte No te quiero perder Porque comprendes y me entiendes Que lo que hago no es malo Y que lo que hago lo hago para defender Yo te dije que hablé claro A lo que me he dedicado Y tu respondiste te puedo entender Hoy han pasado los años Seguimos aferrados al amor Todo va corriendo al cielo Entre bazookas y rosalba Viviendo una vida peligrosa Pero hermosa también Debes partir en tu mando Seguirás peligrando Y preguntando adiós Si regresaré Es un amor tan enfermo Como el cielo en el infierno Venenoso pero bueno a la vez Es como si fuera un santo Con mente de malandro Soy maligno y para el amor Soy un rey Porque aunque yo ande en medio Del peligro Tú sigues conmigo Aunque sepas que maté Y así sigo trabajando De día y noche operando El único que sé hacer Y lo hago bien Soy mafioso enamorado Con el amor blindado Yo te amo tanto Siempre te cuidaré